Música Esencia Woodle, sube la meta Llenando buena vibra Palabra escrita, para que quedes Tricta, street, calles Bombardeadas, estilos legales Ilegales, detonando Graph, hip hop, bueno click en Rimaera, a los cuatro elementos Portados, por todos lados Queda y vuela, con lo que este MC te dijera Tal vez te contara Su vida en libreta, difícil Ni si, que rija mi mente En lo alto activa, pulsa play Escucha a toda la banda, alzando las manos Moviendo la nuca, para que este movimiento Siga, subiendo surjan Players, que scratches giren, al ritmo De b-boys, bailando en calles Estado de México, Toluca el Valle Ahí suena el de Braille Este corazón como bombos y bombas Somos una tribuna de león Que a sus cabezas se exhorta No venimos de un zoológico donde no existen Sistemas, que tocan campana Y beca porca Son los fantasmas de esta repisa Babilón que amientan Cada segundo en el semáforo Es un ábil pa'l fumeta Fomentamos ayudando a los que en la yeca Pintan con cubeta Rap, yo on the ground Hip hop, hip hop suena bien Yo, yo, si suena Paleta en la mitad, tirada Con ganas de recogerla Hacer saliva, mira hacia arriba Dios te vigila Te da la vida Nos mandó la gaña Bienvenida Para unos pálida A los de siempre les da la pálida Calidad como cualidad Crudeza, verdad Viviendo, haciendo el rap Underground Rap, viviendo, haciendo el rap Underground Hip hop, hip hop Hip hop, para toda la banda Rap Maté ropa ikum A la piel A la piel оставó larzea A la piel A la piel A la piel A la piel S呢 A la piel 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 Gracias.